Bienvenidos a una nueva degustación de las cervezas de las heladeras de Almagro. Como dijo Michael Jackson, este es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. En hoy le toca a la American IPA V8 de la cervecera Brewhouse de Mar del Plata. Brewhouse se caracteriza por hacer varias cervezas lumuladas. Está la Joker, está la Citra Session IPA, la Sativa Session IPA, bueno la V8 y varias Neipas. A mí particularmente la V8 es la que más me gusta porque encuentro bastante cerca al estilo, a las IPA que a mí me gusta tomar, que son las que te dejan ese sabor amargo, ese amargor en boca al final y no tanto el dulzor de la fruta. Pero es una cuestión simplemente de gusto, que justamente lo bueno que tiene la cerveza es que hay para todos los gustos, claramente. En este caso la V8 de Brewhouse ha ganado medalla de oro en la Copa Argentina de Cerveza en la edición del 2019 en la categoría American IPA, claramente. Es una cerveza que rosa la doble IPA porque tiene 7 puntos de alcohol, ¿sí? Es una cerveza que normalmente 6, 6,5 es lo que normalmente suele tener una American IPA. Esta tiene 7, así que ya tiene un poquito más de alcohol del promedio. Eso no quiere decir nada, simplemente que es para compensar ese grado alcohólico hay que tener carga de glúpulo para que se equipare y no quede desbalanceada, básicamente. Lo que esperamos de las IPA son cervezas amargas, ¿sí? En este caso es una cerveza rubia. Puede tener algo de turbidez, por lo general son cristalinas, aunque la turbidez está aceptada, no hay problema, pero principalmente va a ser una cerveza amarga con notas frutales. Dependiendo el glúpulo que se utilizó en la receta, va a ser las características frutales de la misma, pero por lo general, al menos los otros lotes que he ido probando de B8 siempre tiene características resinosas, como a pino, ¿sí? Se siente la cerveza, el sabor de las frutas, frutas que pueden ser como un melón un poco más maduro, puede ser una ciruela madura, ¿sí? Es un dulzor distinto al de una fruta recién cortada o recién cosechada que tiene otra característica, ¿sí? Un dulzor un poco más espeso, o no sé cómo llamarlo, como con otra característica de fruta un poco más madura. Las IPAs, la parte histórica de nuestros videos, como siempre, son cervezas de origen inglés, que la historia que siempre se cuenta es que se enviaban a las tropas en la India y entonces, para que esa cerveza llegue en una mejor condiciones de consumo, se le agregaba en Inglaterra un poco más de lúpulo, que es el ingrediente que no sólo da amargo y aroma a la cerveza, sino que también es un antioxidante, un conservante natural. Con lo cual, eso hacía que en los largos meses de navegación por barco hasta llegar a la India, llegase la cerveza en unas condiciones de tomabilidad muchísimo mejor que si eso no existiese. La historia es linda, la realidad es que hay muchísimos indicios históricos de que ya había, muchísimo antes de que empiecen a comercializarse con la India, cervecerías en Inglaterra que agregaban mayor cantidad de lúpulo a lo que era la media en ese momento, por supuesto, a las cervezas que comercializaban en ese momento, con lo cual ya eran cervezas populares para el público en general, que les gustaba esa sensación de amargor. Y de buen aroma de este tipo de cervezas. Las IPAs siempre tienen buen perfume. Por supuesto que eso va a depender también de lo que busca la cervecería y con qué lúpulos trabaja para ver qué características principales va a tener ese aroma y ese amargor. En el caso de las versiones americanas, a diferencia de las inglesas, eso está más resaltado. Suelen tener más alcohol, suelen tener más amargor, suelen tener más notas a frutas. Las inglesas son un poco más terrosas, otro tipo de expresividad, los lúpulos que se utilizan. Así que vamos a probarla y vamos a ver qué nos trae este nuevo lote de B8. Recuerden siempre sacar la cerveza de la heladera antes de consumirla. Un rato antes, esta está hace unos 10 minutos más o menos fuera de la heladera. De tal manera que podamos aprovechar la expresividad de la cerveza. Paso IPA, para mayor placer. Bueno, como dijimos, cerveza rubia tiene una cierta... O sea, está opaco, no es cristalina, la cerveza está opaca. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es de acuerdo a las características. Creo, por lo que recuerdo, las veces que estuve en la fábrica, afortunadamente en Brujas, ellos no filtran las cervezas, con lo cual siempre va a quedar algo en suspensión. Sobre todo al usar muchísimo lúpulo queda esta opacidad. O si un término general, después vamos a poner cuál era el término adecuado. Pero bueno, no es una cerveza cristalina en su totalidad. La espuma que genera, una espuma compacta. Fíjense que se mantiene firme. Y el aroma que tiene es el aroma a papaya, a ananás. A mango. Es dulce el aroma, riquísima. Fruta, se siente. Sí, el ananás es lo primordial, lo que más siento en nariz. Vamos a probarlo. Bueno, en boca ese ananá se transforma en un fruto maduro. Es decir, es un ananá pero maduro y el amargor está presente. El amargor está presente pero no raspa, sí. Se juega muy bien la fruta que le da el lúpulo con el amargor final que tiene de boca. Ese es un final seco, no es un final dulce, sino un final seco. Tiene un amargor persistente, sí, el retrobusto. O sea, el final de boca y lo que te queda, la sensación en boca una vez que uno la prueba, es amarga. Pero la realidad es que los que tomamos este tipo de cerveza y los que buscamos este tipo de experiencia, estamos en búsqueda de ese amargor. Así que es algo que se disfruta. Por supuesto que si vos sos una persona que no le gusta el amargor, hay muchísimas otras opciones dentro del mundo, incluso de las IPA, que podés aprovechar. Y no necesariamente tenés que tomarte este tipo de cervezas con el amargor tan alto. Pero bueno, los que buscamos este tipo de cerveza, disfrutamos de este amargor porque es algo que esperamos que nos dé este tipo de cerveza. Bueno, yo me quedo acá terminándola. Recuerden suscribirse al canal, así reciben todas las notificaciones de nuestros próximos videos. Si la probaron, por favor, pónganme en los comentarios si probaron la cerveza, qué les pareció, cuáles son las opiniones que tienen al respecto. Y, como siempre decimos, hacemos el jueguito de con qué la maridarían, con qué comida o con qué plato podrían elaborar para poder maridar este tipo de cerveza. Salud, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!